Llegó el momento de bailar porque aquí inicia el sabor cumbia Allá vienen los coqueros y también los pescadores Allá vienen los coqueros y también los pescadores Y como los barranderos traen alegres canciones Y como los barranderos traen alegres canciones Qué bonita las estrellas, como pelas en el mar Malponita es mi morena cuando tu besos me da Malponita es mi morena cuando tu besos me da Llegó el momento de bailar porque aquí inicia el sabor cumbia En noches de luna llena los invito a vacilar En noches de luna llena los invito a vacilar La cumbia de Cartagena junto a la orilla del mar La cumbia de Cartagena junto a la orilla del mar Qué bonita las estrellas, como pelas en el mar Malponita es mi morena cuando tu besos me da Malponita es mi morena cuando tu besos me da Allá vienen los coqueros y también los pescadores Allá vienen los coqueros y también los pescadores Y como los barranderos traen alegres canciones Y como los barranderos traen alegres canciones Qué bonita las estrellas, como pelas en el mar Malponita es mi morena cuando tu besos me da Malponita es mi morena cuando tu besos me da Malponita es mi más